Saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo yo soy Fede Félix en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias ya que el modelo europeo está pronosticando lluvias importantes en gran parte de las islas del Caribe parte del territorio de Centroamérica y también el territorio de Estados Unidos adicionalmente a todo esto llevaremos el pronóstico de lluvias para la zona del Caribe el territorio de Sudamérica Centroamérica México y Estados Unidos por eso les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país también les pido que se suscriban a nuestro canal tropical huracán para usted suscribirse busque la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación de nuevo contenido recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación de nuevo vídeo inmediatamente vamos a entrar en detalles tenemos esta imagen que es válida para esta noche y podemos apreciar cómo se ve aumento de nubosidad en el área de la isla de Cuba también sobre la zona de Jamaica y parte del territorio de la República Dominicana bandas de nubes también llegan hacia la zona de Puerto Rico podemos ver en el área del territorio de México nubosidad dispersas en algunos puntos de ese territorio y también podemos ver en el área del Salvador especialmente en el occidente algo de nubosidad para esta noche y algo de nubosidad también en la costa norte del territorio de Honduras se muestra algo de nubosidad también para el territorio de Costa Rica y lluvias importantes en el occidente del territorio de Colombia lo muestra así el modelo europeo en las próximas horas vamos a ver el avance de este sistema frontal que según este modelo pudiera incidir directamente sobre las islas del Caribe ya para mañana martes en horas de la tarde podemos ver que este sistema estaría incidiendo ya directamente sobre el área de la República Dominicana y la zona de Puerto Rico aportando allí algunas bandas nubosas sobre la zona de las islas del Caribe podemos apreciar que bandas de nubes llegan hacia el territorio de Cuba donde pudieran producir lluvias de igual manera también en la zona de Jamaica algunas bandas de este sistema frontal llegan hacia la costa caribe de la península de Yucatán también en la frontera de Honduras y Nicaragua podemos apreciar bandas nubosas de este sistema frontal que pudiera producir lluvias en esos países podemos ver independientemente gran nubosidad en el área del territorio de Panamá también en el occidente del territorio de Colombia podemos apreciar en otros puntos lluvias importantes sobre el territorio de Colombia esto es para mañana ya en horas de la tarde podemos ver también sobre territorio de Estados Unidos nubosidad dispersas en algunos puntos que pudieran producir lluvias importantes podemos ver ya el movimiento de este sistema frontal y para el miércoles en horas de la tarde podemos apreciar que el sistema estaría incidiendo todavía sobre la República Dominicana y el territorio de Haití algunas bandas llegarían hacia la isla de Puerto Rico podemos ver nubosidad en la isla de Cuba también para el miércoles en horas de la tarde y sobre la zona de Jamaica nubosidad sobre el territorio de Nicaragua también sobre el territorio de Costa Rica y Panamá lluvias importantes en el territorio de Colombia y también en el sur del territorio venezolano algo de nubosidad en el occidente del territorio de Venezuela lo muestra así el modelo europeo sobre territorio de Estados Unidos empieza a desarrollarse un nuevo sistema frontal que va a producir lluvias importantes en el sur del territorio de Estados Unidos y más adelante se va a trasladar hacia la zona del este ahora el pronóstico para el jueves podemos apreciar ya como el jueves en horas de la tarde el sistema frontal pues que se encuentra sobre las islas del Caribe estaría todavía incidiendo sobre la República Dominicana y Haití sobre el área de Puerto Rico y parte de las islas de las Antillas Menores esto sería para el jueves en horas de la tarde podemos apreciar nubosidad sobre la isla de Cuba también sobre parte de las de las islas de las Bahamas y podemos apreciar también en la zona de Jamaica nubosidad para el jueves en horas de la tarde podemos apreciar nubosidad importante en el área del territorio de Costa Rica también en la zona de Panamá y en el occidente del territorio de Colombia y otros puntos nubosidad importante capaces de producir lluvias importantes en el sur del territorio de Venezuela lo muestra así el modelo europeo para el jueves justamente en horas de la tarde ahora ya para el viernes podemos apreciar como este modelo pues todavía sigue pronosticando lluvias importantes en el área del territorio de la República Dominicana podemos ver cómo se incrementa la nubosidad significativamente debo decir para el viernes en horas de la tarde podemos verlo aquí en esta imagen lluvias importantes se esperan para la República Dominicana y el territorio de Haití y también para la isla de Puerto Rico pero menos intensas que la República Dominicana y Haití podemos ver lluvias importantes se esperan también para la isla de Cuba especialmente el viernes en horas de la tarde el nuevo sistema frontal estaría incidiendo sobre el área sur del territorio de Estados Unidos todavía para el viernes lluvias importantes en el territorio de Costa Rica lo muestra así el modelo europeo para el viernes en horas de la tarde también sobre el área de Colombia lluvias importantes para el viernes y sobre el territorio de Venezuela lluvias importantes también en el área de Ecuador lluvias importantes para el viernes en horas de la tarde también en la zona de Perú en algunos puntos se pueden ver lluvias para los próximos días lluvias pudieran ocurrir también en el territorio de Brasil especialmente en el área de el norte el pronóstico ahora para el sábado ya en horas de la tarde podemos apreciar cómo se incrementa significativamente la nubosidad lluvias muy importantes pudieran ocurrir desde el centro hacia el este de la isla de Cuba también en la República Dominicana y Haití y en la isla de Puerto Rico muestra el modelo europeo lluvias importantes para los próximos días especialmente ahora para el sábado en horas de la tarde los habitantes de la isla de Cuba y también la República Dominicana deberían tener precaución si se cumple este pronóstico por las lluvias que está pronosticando este modelo el pronóstico ya para el domingo podemos apreciar como el domingo en horas de la tarde se incrementa aún más la nubosidad en la República Dominicana el domingo en la noche debo decir podemos ver en el área de Puerto Rico también el área de Haití y la zona de la isla de Cuba y Jamaica lluvias importantes pudieran ocurrir capaces de provocar inundaciones en esos países los habitantes de esa área deberían tomar precaución debido a que este modelo para la semana santa es decir los días de la semana santa sábado y domingo viernes sábado y domingo este modelo está pronosticando lluvias importantes siendo más intensas lo el sábado y el domingo también sobre el área de Estados Unidos podemos ver lluvias importantes producto de un nuevo sistema frontal justamente para el domingo el área de la Florida también parte del sur del territorio de Estados Unidos y en parte de los estados del este también deberían tener precaución para el sábado domingo también podemos ver sobre el territorio de Estados Unidos ya un pronóstico para el lunes podemos ver cómo continúan las islas del Caribe bajo la incidencia de los remanentes de una vaguada y también de un sistema frontal que estarían incidiendo directamente sobre las condiciones del tiempo en las islas del Caribe produciendo lluvias importantes allí sobre territorio de Estados Unidos en el este lluvias importantes todavía para el próximo lunes en horas de la tarde tanto en la zona sur como en el este del territorio estadounidense lluvias importantes sobre los países de Suramérica en el área de Colombia podemos verlo de igual manera en la zona de Venezuela en el área de Guyana y Surinam lluvias importantes para los próximos días esto es lo que tenemos con relación al pronóstico de lluvias tengan todos un feliz resto de la noche Fede Félix estuvo con ustedes